8-9 with the heat ¿Por qué siempre ando en la mía? Río fondo con el pedal Dime tú quién crees que me va a frenar Si me mete el pie tú ya me conocerás Por la buena soy el mejor Por la mala mejor me hablar ¿Por qué siempre ando en la mía? Río fondo con el pedal Dime tú quién crees que me va a frenar Si me mete el pie tú ya me conocerás Por la buena soy el mejor Por la mala mejor me hablar Que yo estoy subiendo Mami ni eso no lo sé Yo subo mientras tú te metes Mami pa' estoy percosar Hasta una comparación conmigo Y lo siento yo ya gané No tengo un ego grande Siendo que yo me convertiré You know what I'm saying I'm scaling to the top Every day I'm speeding up Knowing about your problems I don't give a fuck No me interesa lo que sea que tú digas Tú estás allá vira o atrás peleando en otra liga Tira de frente, vente Esto no es veinte, veinte Barra siempre transparente A mí sí me respalda Yo digo lo que quiera Yo no quiero compañía Voy todo a por el mundial Busqué mala puntería ¿Por qué siempre ando en la mía? Río fondo con el pedal Dime tú quién crees que me va a frenar Si me mete el pie tú ya me conocerás Por la buena soy el mejor Por la mala mejor me hablar ¿Por qué siempre ando en la mía? Río fondo con el pedal Dime tú quién crees que me va a frenar Si me mete el pie tú ya me conocerás Por la buena soy el mejor Por la mala mejor ni hablar Cooking up some meth Sorry I don't do that shit Your life like breaking bad Haz algo mejor de ti I don't fuck around with fake friends A esos los alejo Aunque lo intenten No me pueden ver la cara es pendejo No me tardo ni siquiera dos días en grabarme No sé lo que no me tiras a mí Yo estoy dispuesto siempre pa'l problema Aunque lo de al corazón le bien venena Yo te bajo de las nubes a donde tú ni siquiera suena Yo de frente vente Yo estoy de 20-20 Ahora siempre mi mente Usted historia no se invente Yo tengo pocos amigos Más vale tener pocos de ellos Y que los demás sean enemigos Yeah Yeah Skrr, skrr, skrr Skrr, skrr, skrr Chau, chau.